Música Yo te lo diré a ti, que tu la isla está parvo y caro Y está sufriendo Tú debes saber que para algo he leído querer Debes tendrán amor para los disfrutos La mujer tiene que pensar que yo nunca te puedo respetar Te lo escucho y yo sigo una mente en mi vida En un rato ya You know, baby Yo te lo diré a ti, que buena yo está parvo Y mira como estás Yo te lo diré a ti, que tu la isla está parvo y caro Y está sufriendo Pero eso tú lo sabías Porque yo te levanté encima a mí Yo te lo diré a ti, que es un frío